Música Queridos amigos les vamos a mostrar las mochilas Hermite 2320 y 2330 Les cuento que estas dos mochilas son muy 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 similares La única diferencia es que una es un poquito más grande y un poquito más cara que la otra Entonces las voy a mostrar para que vean un poco la diferencia en tamaño Vamos a abrirla para que vean que son similares pero una es un poquito más grande que la otra Si se fijan acá el ancho es un poquito más y el largo también Y eso hace que nos entren un poquito más de equipos en todos Entonces como son muy similares y el tamaño una solamente es más grande que otra Vamos a revisar solamente una Así que esta la vamos a dejar a un lado y vamos a revisar esta Esta mochila incluye una cubierta impermeable La verdad es que la calidad de la cubierta es realmente buena Ya que no se nos entra absolutamente ninguna gota de agua en nuestra mochila Cosas importantes Bueno como ven acá adentro tenemos los compartimientos que son muy bien reforzados Muy sólidos y la verdad es que es súper grueso y nos permite proteger los equipos durante el transporte Cosas importantes, detallitos Los cierres son de la marca IKK Para los que no conocen la marca IKK es un fabricante que se dedica solamente a fabricar cierres Le fabrica cierres a chaquetas como North Face Le fabrica cierres realmente a las mejores marcas del mundo Eso es un detallito, otro detallito es que es antitranspirable la parte de atrás Acá tiene hoyitos con una malla que van permitiendo que nuestra espalda no vaya sudando tanto a la hora de cargar el equipo Y esto viene con relieves que es para la misma función Los agarres de la mochila son acolchados ya que como ustedes saben los equipos muchas veces son pesados Y podemos llevar fácilmente 12 kilos, 10 kilos dentro de la mochila Y los hombros sufren cuando estas correditas son delgadas y no vienen con este acolchado Así que Hermay pensó en esos detallitos Otro detallito, transferencia de peso Estos dos ganchos de acá adelante nos permiten que el peso no vaya solamente en los hombros Sino que se transfiera al cuerpo e incluso a las piernas Y eso nos ayuda a que sea mucho más confortable el andar con el peso de la mochila ¿Qué más tiene? El candado acá arriba Este candado es con clave numérica No es con llave por si acaso, no incluye ninguna llave Porque no es para que nosotros los usuarios lo ocupemos Es para que el TSA en caso de que nos revisen nuestra maleta en el aeropuerto No nos rompan la maleta Sino que usan su llave maestra, lo abren Si está todo bien, si no tenemos droga ni tenemos un arma adentro Lo van a cerrar y va a seguir su transcurso En caso de que no tuviera esto y la mochila estuviese cerrada Lo que hacen los agentes de aeropuerto es romper la mochila Y jodimos con la mochila Entonces es una súper buena herramienta para cuidar nuestros equipos Entonces vamos a poner todos estos equipos que tenemos acá en la mochilita Para ver qué capacidad tiene Estos equipos que seleccionamos son híbridos Tenemos focos LED, trípode, cargadores y un montón de cachuleos Así que vamos a partir por lo más grande que es esto El 70-202.8 que es un monstruo Es una bestia Seguimos por el cuerpo de la cámara que es una 70D Un 50 milímetros de toquina Opera 1.4 que es bien pesadito y bien robusto Un toquina 14-20 F2 que también es pesadito Puro lente F2 Grandes, nítidos Un flash Godox Vamos a meter el foco LED de iluminación Y acá podemos sacar esto Esto es desmontable Cada uno de los compartimentos es desmontable Y vamos armando este Lego Un micrófono Que este micrófono tiene la particularidad Que se desarma Entonces en este caso Lo vamos a meter acá desarmado Tugu, tugu, tugu Ahí Y ahí Perfecto Tenemos el foco entonces Y acá tenemos como un tipo de neceser Que vamos a poner una pera de aire Puedo meter una batería para el foco Baterías extras para la misma cámara Un cargador de viaje Puedo meter un filtro Polarizador Y procedemos a cerrar esta cosita Acá volvemos a tener más compartimentos Y acá tenemos los filtros Para el foco LED Para cambiar la temperatura de color Acá podemos meter más cositas Y procedemos a cerrar Entonces acá en la parte frontal Vamos a comenzar a meter accesorios pequeñitos Por ejemplo la billetera No vaya a ser cosa que se nos quede Las memorias Nuestro estuchito de memorias Y vamos a meter el notebook El notebook la verdad que yo recomiendo Que si es que vamos a salir de viaje Y vamos a caminar y hacer trekking No llevarlo Porque es mucho peso Pero si es que vamos a hacer otro tipo de salidas Es posible llevarlo Ahí está Mira acá podemos Qué importante esto Acá podemos ponerle un candado Para que no nos abran Un candadito pequeñito No le haría nada de mal Para que no nos vayan a abrir Por la parte frontal La mochila Está todo pensado Tiene toda la seguridad incluida Y el trípode Sale una capucha por debajo Las tres patas se guardan acá Y acá arriba Se afirma con esta correita Que nos permite Que el trípode no vaya bailando Y tener un transporte más confortable Tenemos un par de cachureos más por acá Un cablecito Que lo voy a meter en este bolsillo Está todo pensado Tengo un pañito de limpieza La VIP Por si pasa la micro arriba del cerro Y la voy a meter acá Porque tengo que usarla Y un par de monedas para el Chocman El Super 8 y el Capo Acá Tenemos la botellita de agua Para hidratarnos Y los lentes Me los pongo ¡Éjale! Entonces amigos Esta es la mochila Que le pusimos todos los equipos Y esta está vacía Si ustedes necesitan Un poco más de espacio Les recomendaría Que se compraran Una más grande Ahora El uno Entre más grande Tiene la mochila Más cosas lleva Que a veces Son innecesarias En mis conclusiones personales La verdad es que la mochila Me gusta bastante Nosotros como Killstore La distribuimos Hace bastante tiempo Y la calidad Es súper buena Las costuras son súper buenas Los cierres son y caca Como les mencionaba anteriormente Permite llevar mucho equipo La transferencia del peso El confort y la comodidad Es bastante Bastante buena Y el precio Que es lo principal Es súper asequible La verdad es que Muchas veces Nosotros pagamos la marca En vez del producto Esta es una marca china Que en verdad No es muy conocida Pero la verdad es que Aquí vas a estar pagando Lo que es el producto Y la calidad En lugar de una marca Así que Sinceramente Mis recomendaciones Es que te compres Una de estas mochilas A ojos cerrados En caso de que cumplan Tus necesidades Que nos siguen